Para su ayo babaqueña, he chotar a que ni lavo, para su ayo babaqueña, he chotar a que ni lavo. Para su ayo babaqueña, he chotar a que ni lavo, para su ayo babaqueña, he chotar a que ni lavo. Para su ayo babaqueña, he chotar a que ni lavo, para su ayo babaqueña, he chotar a que ni lavo. He chotar a que ni lavo. Para su ayo babaqueña, he chotar a que ni lavo. Para su ayo babaqueña, he chotar a que ni lavo.